¡Pero hacemos la teoría de Carlton! ¡Si debes ya sufrirme de inconveniente! ¡Mira a su placa! ¡No te digo que debes hacer especial a tu modo! ¡Ratas! ¡Necesitaremos más personal! ¡Deseo tener poderes telepáticos! ¡De hecho, mi anciano no dijo esto de cualidad de Grecia! ¡Mira a su placa! ¡Deseo tener poderes telepáticos! ¡Está encontrado! ¡Es el Papa Francisco! ¡Es el de Inacid! ¡Necida! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Linda. ¡Linda. ¡Deseo tener poderes telepáticos! De hecho, ¿qué hace un perudito así? Yo no sé cómo hacer esos machacitos Pero acepta la teoría de que hay coincidencias, obrímios e inconvenientes De hecho, mi anciano erudito ha estudiado la habilidad de crecer al morir ¡Paparamos! ¡Deseo tener poderes telemáticos! Pero acepta la teoría de que hay coincidencias, obrímios e inconvenientes ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¡Donde sea será el poder es telemático! ¡Eso es caca! ¡Jajajaja! ¡El día de el payaso! De hecho, mi anciano erudito ha estudiado la habilidad de crecer al morir ¡No mami, que acto! ¡Lol! ¡Mira, no es complicado! ¡No mami, que acto! ¡Lol! 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 ¡Deseo tener poderes telemáticos! ¡Eso es caca! ¡Lol! ¡Eso es caca! ¡Lol! 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 ¡Gracias! 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 De hecho, mi anciano erudito ha estudiado la habilidad de crecer al morir. ¡Eso es caca! ¡Eso es caca! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Lol! ¡Without further interruption! De hecho, mi anciano erudito ha estudiado la habilidad de crecer al morir. ¡Eso es caca! ¡Lol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira, no es complicado. Lo único que debes hacer es pensar como Boba. Gracias. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Mira, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desea tener poderes telepáticos! Pero tengo la teoría de que hay coincidencias horribles e inconvenientes. ¡Desea tener poderes telepáticos! 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 ¡Desea tener poderes telepáticos!